Bueno, apenas pasó una semana del regreso a clases de colegios en comunas en fase 2 y ya se registraron algunos casos COVID. De hecho, en un establecimiento de Lobarnechea hay 5 contagios, por lo cual 12 cursos están en cuarentena. Con la vuelta a clases, esto podía pasar en cualquier establecimiento educacional. Y ocurrió en uno de Lobarnechea, el colegio Los Alerses. Son 5 casos positivos confirmados. Tomaron las medidas. Por contactos estrechos y más que nada por precaución, 12 cursos se fueron a cuarentena. La hija de Virginia, Cusa Kinder, nos dice que le informaron de inmediato lo que pasaba. Según la información que tenemos, como que no ha sido mucho contagio dentro del colegio, por lo menos, o no ha sido. Así que, por lo menos, todas las medidas que se han tomado han funcionado. El resto del colegio funcionó este viernes con normalidad. Los apoderados y docentes están tranquilos. Como que todo muy ordenado, entonces no hay ningún problema. Se mantienen las distancias, se mantienen los protocolos. Yo soy profesora y estoy muy de acuerdo con todos los protocolos del colegio. ¿Qué protocolos se tomaron, por ejemplo? Muchísimos. Es un colegio de mujeres. Hay 935 alumnas. Que reabrió cuando Lobarnechea pasó a fase 2. Es decir, el jueves 29 de abril. Justo una semana después se dieron estos casos positivos. Aquí estudian justamente las hijas del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Se han diseñado protocolos exigentes, tanto para organizar los establecimientos, como para reaccionar a tiempo en el evento en que existan casos confirmados o sospechosos de COVID. En este caso, como en todos los demás, si se identifican casos, se toman las medidas. No compartimos bajo ningún punto de vista que en fase 2 se pueda volver a clases presenciales. Prueba de ello es lo que ha ocurrido en el colegio donde el ministro manda a sus hijas. Los colegios con clases presenciales deben seguir prolijamente los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Educación. Son 9 en total. De ellos, por ejemplo, destaca la implementación de horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes. También los horarios diferenciados en recreos por ciclos o niveles. Y la organización del uso de baños con un máximo de capacidad. Cuando se llega a un 7 de medidas a aplicar en conjunto, se logra como el máximo de reducción del riesgo. Sobre eso ya no se nota una real diferencia. Cuando ya uno aplica 10 o más medidas, la verdad es que no se ve. Cuando hay un contacto estrecho de algún miembro de la comunidad educativa, no se suspenden las clases. Solo la persona que estuvo en contacto deberá cumplir cuarentena. Cuando un alumno o párvulo asistió en periodo de transmisibilidad, se suspenden las clases del grupo completo por 11 días. Cuando un docente o miembro del equipo asistió al colegio en periodo de transmisibilidad, aislamiento por 11 días de todos los contactos estrechos, pudiendo derivar en suspensión de grupos o del establecimiento completo. También se debe determinar la trazabilidad de los contactos estrechos de las personas que dieron positivo, tanto en el personal docente, para docente, los estudiantes y todos sus grupos familiares. De momento, a nivel nacional, el 98% de los recintos que retornaron funcionan con normalidad. Solo hubo brotes en un 2,25% de los establecimientos. Finalmente, el colegio Los Alerces informó que decidió suspender las clases hasta el 18 de mayo, porque será sede para las elecciones y que seguirán reforzando las medidas de prevención entre la comunidad escolar. Presta atención a la siguiente cifra, porque son más de 800.000 las familias del país.